Con la presencia de nuestras máximas autoridades universitarias, políticas, religiosas, invitados especiales y familiares, un total de 51 nuevos profesionales de diferentes áreas del conocimiento fueron graduados por la Huracán, en su extensión universitaria de Rosita, quienes dedicaron esta octava graduación al maestro Francisco López y licenciada Nicolás Acórdoba. Es toda una fiesta académica, se llevó a cabo el acto de imposición de cofias e insignias a 71 futuros enfermeras y enfermeras, estamos seguros, van a comenzar a contribuir a todo el sistema de salud y a las actividades que se van implementando desde el ámbito de la salud para combatir, para prevenir, para aportar en la disminución de enfermedades locales, pero también para apoyar a todo el sistema de salud. Muy contento realmente esta Casa de Estudios Superiores, en el recinto Las Minas, con su extensión Rosita, donde hemos entregado a la sociedad rosisteña 51 nuevos profesionales que estarán aportando al desarrollo del buen vivir de nuestro pueblo. Esto nos llena de mucho compromiso, continuar formando esos hombres y mujeres desde nuestro modelo de universidad comunitaria e intercultural. Rosita cuenta con profesionales que están capacitados para emprender, capacitados para innovar, que pueden aportar desde sus conocimientos, saberes y prácticas en cada uno de los campos de desarrollo donde ellos han sido formados, en la educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, en los sistemas productivos, en la formación de nuevos profesionales, en el campo de la articulación social. La Huracán continúa aportando nuevos profesionales en nuestra costa caribe nicaragüense, capaces de llevar en alto nuestra alma mater. Agradeciendo primeramente a Dios porque nos dio este hermoso privilegio que con muchos años hemos soñado, de velos, lágrimas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina.